Incondicionales, ¿cómo están? Espero que muy bien. Oigan, estoy muy emocionado por dos cosas. La primera, vamos a conocer el nuevo autobús de la Selección Nacional de México. Y la segunda, hace unas semanas ADO y la Selección organizaron un concurso para ponerle la frase a este bello transporte. Así que vengan, vamos a ver qué tal. Acompáñennos. ¡Ey! ¡Eso sí no! Mis pasajeros, les vengo a ofrecer el artículo de novedad para la dama, el caballero. Como pueden observar, la Selección Nacional de México tendrá el mayor confort en sus traslados. ¡Súbanle! ¡Hay lugares! ¡Hay lugares! Un día estaba en Facebook, estaba en la escuela, estaba viendo Facebook y vi el concurso. Me llamó la atención y dije, ¿por qué no? La frase de un día estaba en mi casa y dije algo que sea alusivo a la Selección y a los mexicanos. Entonces, me guié porque siempre los mexicanos se han apasionado por el fútbol. Y cualquier cosa no sea, esté mal, la Selección bien, juegue mal, gane o pierda, siempre van a estar unidos apoyando. Pues nos llena de orgullo presentar este nuevo autobús, entregar la llave a la Federación del Cana de Fútbol. Ahora me decían que nuestro conductor, el Buse, es el mejor conductor que han visto y digo, bueno, así son todos en ADO, ¿no? No, no nada más. Pues estamos aquí con Eustaquio, mejor conocido como el Buse. Buse, ¿cómo estás? Ah, un placer estar aquí con todos ustedes. Un orgullo que hoy en día mi empresa nos pone un autobús para que lo que es mi selección ande con una satisfacción enorme a bordo de él. Sí, bueno, hoy tuvimos la oportunidad de recibir el camión oficial, el autobús oficial de la selección por parte de ADO. Como tú dices, es muy importante contar con las medidas de seguridad que ADO siempre nos ha brindado para llegar, para tener un traslado seguro, que los jugadores lleguen con puertos sin ningún inconveniente. Y ahora tienen una nueva tecnología a los asientos que le permite a los jugadores ir más cómodos y llegar más descansados al destino. Como pueden observar, este autobús no solo transportará a nuestros seleccionados nacionales, sino también los sueños de una nación. Yo soy Miguel Cámara y nos vemos en la próxima.